¿En dónde crees? ¿En dónde crees? Te lo dieron en la frente No, no Te besaron la nariz No, no Te lo dieron en la boca No, no Te besaron la mejilla No, no Te lo dieron en el pecho No, no Te besaron el ombligo No, no Te lo dieron en la espalda No, no Te besaron la cadera No, no Te lo dieron en la pierna No, no Pues entonces me pasé No, no, no Mi primer beso Me lo dieron en la escuela Lero, lero ¿En dónde crees? Que me dieron el segundo beso ¿En dónde crees? ¿En dónde crees? Que me dieron el segundo beso ¿En dónde crees? Te lo dieron en el parque No, no Te lo dieron en el cine No, no Te lo dieron en Cancún No, no Te lo dieron en Oaxaca No, no Te lo dieron en Guerrero No, no Te lo dieron en Colima No, no Te lo dieron en Jalisco No, no Te lo dieron en Sonora No, no Te lo dieron en Tijuana No, no Te lo dieron en Europa No, no No, no Mi segundo beso Me lo dieron en la frente Lero, lero Déjale, primo Síguela, síguela, síguela Síguela Ahí va a tener Música Un saludo pa' mis sobrinos Los tijuanes de Tucana Ah no Tucanes de Tijuana Escuchen señores Aquí está la historia Del tío Borrachales La gente le apoda Le encanta la peda Siempre anda en la uva No distingue marcas Ni le hace la cruda Le gusta de todo No más que atarante Con el primer trago Se siente cantante Tequila o cerveza Coñac, whisky o vino Charanda o tepache Alcohol o tejueno El tío Borrachales Agarra parejo Por eso es que siempre Se pone borracho El tío Borrachales No tiene remedio Siempre anda de fiesta Es más que bohemio El tío Borrachales Siempre anda contento Disfruta la vida Al ciento por ciento El tío Borrachales Siempre anda diciendo Salud mis amigos Por este momento Arriba, abajo Al centro y pa' adentro Canta pedo tío No hombre mi hijo Siempre no me acerbe dos comensas Que borrando hacho Y saludo primo Escuchen señores Aquí está la historia Del tío Borrachales La gente le apoda Le encanta la peda Siempre anda en la uva No distingue marcas Ni le hace la cruda Le gusta de todo No más que atarante Con el primer trago Se siente cantante Tequila o cerveza Coñac, whisky o vino Charanda o tepache Alcohol o tejueno El tío Borrachales El tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta Es más que bohemio El tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío Borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Salud tío Salud primo Ese lo primo Son mis sobrinos Soy su tío Con el cariño de siempre Los tucanes De Tijuana Para todos los tucasillos El futuro del mundo Ah, pero con la escuela Ok Échale ganas Toda la gente ya conoce a Lupe Bombas Es muy famoso hasta allá en el extranjero Él usa bombas, menos bombas, yucatecas A todo mundo bombardea a Lupe el bombero Si le preguntas cómo estás Él te contesta Rápidamente con un verso bien rimado Nunca te aburres cuando llega Lupe Bombas Y hablando del señor Lupe a que ha llegado ¿Qué onda mi Lupe? Bomba Cuando vayas a la playa no te metas a lo hondo Porque llegan los pescados a morderte el dedo gordo ¿Cómo le he ido mi Lupe? Bomba En un callejón oscuro a una bruja me encontré La mandé yo por un tubo pero no quiso ir por él ¿Y cómo está la familia Lupe? Bomba Cuando yo te conocí deseaba comerte a besos Ahora que estamos casados me arrepiento no haberlo hecho ¿Y qué hay de nuevo Lupe? Bomba Yo me abrocho la camisa, yo me abrocho el pantalón Y cuando voy en mi carro yo me abrocho el cinturón Échale un chascarrillo Lupe Bomba Vamos bien dijo el suicida al pasar el quinto piso El habiéndose lanzado desde el décimo nivel Tómate algo Lupe aunque sea una foto Bomba Una perra y su perrita se cayeron a un pozo Por andar de enamoradas coqueteando le apulgoso Música Toda la gente ya conoce a Lupe Bombas Es muy famoso hasta allá en el extranjero Él usa bombas pero bomba yucatecas A todo mundo bombardea Lupe el bombero A que Lupe tan chistoso A que Lupe tan bombero Se despide Lupe Bombas Adiós y regresa luego ¿Cómo lo ves Truj? Bomba Muévalo ricamente Izquierda, derecha, arriba y enfrente Tucaneando dice ¡Es el abrimo! Para todos los países de habla hispana Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Tres espejos Porque no falta Tomar de un conejo Voy espejeando Para no chocar Hay cada capra Por el boulevard Vénganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejear Y una, dos Espejeando Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente Izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente Izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente Izquierda, derecha Voy en mi carro para todos lados Siempre manejo pero con cuidado Voy observando, dos y tres espejos ¿Por qué nos falta? Tomar de un conejo Voy espejeando para no chocar Hay cada capre por el boulevard Venganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Igualito primo, un, dos, tres Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda y derecha, izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda y derecha, para atrás Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Es el carro negro oscuro A orillas a la orilla A orillas a la orilla Izquierda y derecha arriba, enfrente arriba y enfrente izquierda y derecha Izquierda y derecha arriba, enfrente arriba y enfrente izquierda y derecha Para atrás, izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Ahí está pues, importante Abrocharse a su cinturón, amarrarse a la vida siempre Una noche muy oscura, una bruja me salió Como estaba tan solito, de mí ya se aprovechó Oiga joven que acompaña, la bruja me sugirió Como me tenía embrujado, no pude decir que no hay Que me agarra la bruja, que me quiere abrazar Que me abraza la bruja, que me quiere besar Oye bruja no seas tonta, no me vayas a chupar Que si te bebes mi sangre, yo ya no podré bailar Es la cumbia de la bruja, la que vamos a bailar Y el que no baile la bruja, embrujado quedará Que me agarra la bruja, que me quiere abrazar Que me abraza la bruja, que me quiere besar Una noche muy oscura Una bruja me salió Como estaba tan solito, de mí ya se aprovechó Oiga joven que acompaña, la bruja me sugirió Como me tenía embrujado, no pude decir que no hay Que me agarra la bruja, que me quiere abrazar Que me abraza la bruja, que me quiere besar Oye bruja no seas tonta, no me vayas a chupar Que si te bebes mi sangre, yo ya no podré bailar Es la cumbia de la bruja, la que vamos a bailar Y el que no baile la bruja, embrujado quedará Que me agarra la bruja, que me quiere abrazar Que me abraza la bruja, que me quiere besar Sabor es tuyo mami Vamos a bailar, que se llene la pista Es un movimiento, que el cuerpo necesita Para recordar, los dichos de Lupita Súbale a su radio, y pare en orejita Bailamos tía Yuju, 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 chúpale pichón Lero, 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 sicho y comoñón Súbale bonito, ya rugiste el león Que pa' luego es tarde, pa'l chingüengüechón Mira que chinteguas, achis, achis, achis Ándate paseando, si es que traes guarachis Báilenle un saludo, a los del pueblito Y a los de la ocho, y para todititititos De México, para Centro y Sudamérica Los lugares, de Tijuana Quiere azul celeste, que compre y que le cueste Está muy ojona, pa' que sea paloma Sacatito verde, quiere el conejito Una de vaqueros, cuéntame mi hijito Ay, les va un saludo, con mucho cariño Para, tatatachar, luego se los digo Con esta canción, que le taco leyen Y si no trae botas, que le chapa leyen Saludos a todos, los pancitas verdes Calienten motores, todos a moverse Estos son los dichos, que más han pegado Ah, faltaba uno, el cerro Coyo Yayo Bueno, yo le marco ahí llegando Sale vale, ok Yo soy soltero, y con dinero Lo suficiente, para darme vuelo Yo soy soltero, con carro nuevo Y con billetes, para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, muy farranero Tengo mi pegue, no soy nada feo Yo soy soltero, muy mujeriego Eso es muy cierto, para que lo niego Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, muy fachanguero Yo soy soltero, muy fachanguero Siempre ando alegre, soy aventurero Yo soy soltero, con mucho cuero Hago y deshago, en cualquier terreno Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, muy fachanguero Yo soy soltero, solterito soy Yo soy soltero, muy fachanguero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, muy fachanguero 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 Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, muy fachanguero Yo soy soltero, muy fachanguero ¡Gracias! Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero con carro nuevo Y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Y nos vamos con el saludo para todos los tucancillos Que no se acaben los bailes, porque se acaba mi vida No importa que me desvele, son mi mayor alegría Mañana duermo si puedo, si no será otro día Hoy ando bien arreglado, ando bien arreglado Hay que amargarse en la vida, hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos cuándo, la huesura se presente Mi vida no más ayuna, esa nadie te la vende Ando bien arreglado, ando bien arreglado A mi no me hace la cruda, cuando me llegue es muy raro Pero como dice el dicho, un clavo saca otro clavo Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado Ando bien arreglado, ando bien arreglado No, 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 no hay que amargarse en la vida Hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos cuándo, la huesura se presente Mi vida no más ayuna, esa nadie te la vende Ando bien arreglado, ando bien arreglado A mi no me hace la cruda, cuando me llegue es muy raro Pero como dice el dicho, un clavo saca otro clavo Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado Ando bien arreglado, ando bien arreglado Tu casillas y tu casillas es este mambo del bigote Bigote, ok Bigote, ok Leticia me lo acaricia y Teresa me lo besa Ramona me lo enjabona y Rebeca me lo seca Palmira lo ve y suspira Aurora lo ve y le llora Lupita lo ve y le grita Lorena lo ve y se quema Susana también lo ama Y Honora también lo adora A Justa también le gusta Y Rosa también lo goza Armida nunca lo olvida Vanessa sin él se queja Cristina siempre lo mima Manuela lo ve y se vuela A muchas se les hace grande A otras se les hace chico Yo quiero que ustedes me digan Que está grande o te gusta chiquito Ya saben de lo que se trata Por el que de lejos se me mira Estoy hablando del bigote Y no de lo que ustedes se imaginan Estoy hablando del bigote Y no de lo que ustedes se imaginan Es el mambo del bigote Si señor, si señor Es el mambo del bigote Ya llegó, ya llegó Es el mambo del bigote Ya está aquí, ya está aquí Es el mambo del bigote Para ti, para ti Rosario viene a diario Florencia solo en él piensa Andrea por él pelea Adriana siempre lo gana Francisca me lo pellizca Soraya no más lo talla Gisela siempre lo cela Rosa alba con él se calma Susana también lo ama Leonora también lo adora A Justa también le gusta Y Rosa también lo goza Armida nunca lo olvida Vanessa sin él se queja Cristina siempre lo mima Manuela lo ve y se vuela A muchos se les hace grande A otros se les hace chico Yo quiero que ustedes me digan Si está grande o está chiquito Ya saben de lo que se trata Por el que de lejos se me mira Estoy hablando del bigote Y no de lo que ustedes se imaginan Estoy hablando del bigote Y no de lo que ustedes se imaginan Es el mambo del bigote Si señor, si señor Es el mambo del bigote Ya llegó, ya llegó Es el mambo del bigote Ya está aquí, ya está aquí Es el mambo del bigote Para ti, para ti La chica sexy Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, a, tubo, tubo, ea, ea Chica sexy mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, a Tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! La chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y esa chica se mueve suave, esa chica empezó a este ritmo Y la chica se mueve suave, esa chica se mueve suave. Gracias por ver el video.